Marcelo, no es necesario ser jugador de fútbol para regalar canastas. Conoco gente que regala de a una canasta. Hasta ustedes pueden regalar. Muy lindo el programa, los veo siempre. Sí se puede, es verdad. Hay gente anónima como vos y como yo que regala una canasta, va a la compra, la entrega y punto. Es cierto. Marcelo, yo tuve un accidente de tránsito y necesito hacer fisioterapia todos los días. Que no hable el televidente si no sabe, porque criticar a través de la ventana es fácil. Bueno, lo que conversamos acá con los compañeros, como en una situación determinada que plantea un televidente preocupado y con razón, pero también hay que ver del otro lado cuál es la necesidad y cuál es la situación de esa persona que está en una recuperación y que es indispensable recibir esa atención médica. Bueno, que también hay que comprender esa persona que va a un consultorio y que es atendida por un profesional, cuál es el contexto, digo, las miradas que tiene el mismo tema. Bueno, tenemos un comunicado para compartirles por parte de la comisión directiva del Canteril Country Club, que dice que debido a nuevas medidas dispuestas en apoyo a las mismas a partir del 7 y hasta el 18 de este mes, en primera instancia se cierran totalmente las instalaciones del club. Estas medidas son para ayudar aún más la no propagación del virus que ya todos conocemos. Seguiremos sumando más clases virtuales a nuestra grilla de actividades para poder estar activos al momento de volver a ellas. Y bueno, comparten las vías de comunicación, los distintos mails, las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, arroba Canteril Country Club y reiteran, ¿no? Bajo esta consigna nos movemos en casa. Cuentan con el compromiso y apoyo de todos. Un cálido saludo por parte de la comisión de la directiva del Canteril Country Club. Seguidamente vamos a establecer comunicación vía telefónica con Pablo Rodríguez, que integra la brigada. Ayudate, que yo te ayudaré. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. Bueno, contanos a propósito de esta movida solidaria que está haciendo entrega de viandas de alimentos durante los días hábiles de la semana. Mirá, nosotros salimos de lunes a viernes, como tú dices, a la noche, a partir de las 20 horas, estamos saliendo con uno de los móviles que tenemos en la calle y estamos entregando a casi 490 personas diarias, ¿viste? Bueno, esto comenzó por toda esta problemática que está pasando en todo lo que es Maldonado, y bueno, en todo el país, en realidad, ¿no? Pablo, las viandas, ¿qué alimentación le entregan y quién provee de los alimentos para que ustedes armen las viandas? Mirá, esto comenzó entre todos, ¿no? Porque un grupo de amigos que nos juntamos, y empresarios también que se están sumando cada día más, juntamos alimentos no perecederos, ya sea vos venís con una papa, aquel viene con un kilo de arroz, un amigo trae un pollo, y ahí empezamos con la olla. Empezamos con 50, y hoy estamos casi alrededor de las 500 personas. Y estamos dando prioridad a niños y a gente adulta, ¿no? Y tenemos todo un recorrido diario, ¿no? Armado, ¿no? Te cuento, si querés, por acá preguntarnos. Sí, sí. El recorrido lo comenzamos en el Cerro Pelado, la primera parada la hacemos en el Galpona, ahí en el Cerro Pelado. La segunda parada es en Las Marías, la segunda parada es en la entrada del Binenetti. Tenemos otra parada en Río Gas, en La Silza, en Barrio Molino, también tenemos otra parada ahí en Liceo 2, tenemos parada en Avenida Iguá, el 14 de Febrero, Maldonado Nuevo, la zona de Citarrosa, allá cerca del Viarrit. Hacemos también la zona centro, y bueno, así hay montones de lugares, ¿no?, que nos movemos. Pablo, estamos viendo imágenes, fotografías de la recorrida que hacen, de la entrega nocturna, y vemos en algunos casos como que la gente también se aglomera para recibir esas viandas. ¿También toman en cuenta que se cumplan con las medidas recomendadas por Salud Pública en ese caso? Sí, nosotros hablamos con la gente de que estén siempre lejos, alejados, ¿no?, alejados para entregar lo que son las viandas, ¿no? Pero, viste, cómo es esto, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Es medio complicado, pero bueno. Tratamos en lo posible que estén siempre lejos, apartados para que podamos poder entregar las viandas. La gente, claro. Y ahora, ellos van con el tamper, porque la verdad se nos hacía caro comprar las viandas para entregar, porque esto es todo a pulmón, no tenemos ayuda de nada, solamente ayuda de la gente que me ayuda diariamente, de vecinos, de amigos, de conocidos que se han prendido con esto y estamos trabajando. Y después tenemos la parte de elaboración también, que es otra parte complicada, ¿no? Que son dos ollas gigantes y tengo turnos todos los días de tres personas, tres personas son solamente las que cocinan, diarias, que son gente voluntaria que viene aquí a mi casa a cocinar y todos los días vamos rotando, son tres en la mañana y después son cuatro en la parte de reparto, en lo que es el reparto de las viandas en la noche, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. Sí. Perdón. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo se contacta la gente que quiera colaborar? Ya sea capaz que dando una mano en la cocina o colaborando con algún alimento no perecedero o también en la distribución. La persona que quiera comunicarse a nosotros, te doy el número si querés, al aire. 092-728-911. Perfecto. Y a través de alguna red social ¿están comunicando esta movida, esta actividad? Estamos en Instagram, estamos en Instagram. En sí lo inicié en mi página del Payaso Corneta, bueno, aquel me conoce, ya sabe quién soy. Lo inicié en la página mía, el tema este nuevamente lo retomé, porque yo lo hacía hace años, lo hacía en las noches y repartíamos conmigo a la gente en situación de calle. Muchos años lo hicimos. Y como la hora se complicó un poco, mucha gente me llamaba y iniciamos nuevamente el trabajo social en la calle, que está muy complicado. Otra cosa que quería hablar, si es posible, es aprovechar el medio de comunicación, que es no menor, el tema de las ollas populares que se están haciendo. Nosotros hacemos de lunes a viernes y el fin de semana un grupo de otras personas hicieron también olla, viernes, sábado y domingo. Estaría bueno que por intermedio de la intendencia o quien pudiera organizar el tema de las ollas, pero ¿qué pasó? Hubo gente que hizo comida y le quedó comida, ¿entendés? Por no saber que nosotros estábamos en la calle el lunes a viernes. ¿Entienden? Y nos llamaron a nosotros y gracias a Dios había gente que estaba necesitando y pudimos repartir. Estaría bueno organizar el tema de las ollas para poder trabajar y hacer un trabajo más efectivo, porque hay necesidad, pero si nos juntamos y trabajamos organizados, podemos llegar a un mayor volumen de gente y la comida no se va a desperdiciar, ¿entienden? Sí, sí, sí. Es una buena propuesta, como centralizar para que haya un orden y que se pueda distribuir todo, también que llegue a más lugares, ¿no? Y que no se pierda comida. Y mucha gente me llamó el sábado y domingo, porque ya el sábado y domingo nosotros no lo damos, porque no nos dan los tiempos y no nos da tampoco el cuerpo, porque es un trabajo impresionante. Sábado y domingo hay otras ollas y ya la gente que nosotros le damos, le digo, mirá, en tal lado tenés ollas, andá para este lado, andá para allá, ahí tenés para ir a buscar la comida, pero estaría bueno organizar, ¿viste? En Maldonado, el tema de las ollas para que la gente pueda decir, bueno, de una vez está la gente de la brigada y sábado y domingo está el avión de comerciantes o los comerciantes que están haciendo la olla o el Maldonado nuevo, ¿entienden? Me parece que sería más efectivo aprovechar la oportunidad para decirlo. Está buena la idea. Pablo, gracias por atendernos, felicitaciones por esta iniciativa, por el trabajo que realiza toda esta gente anónima, que lo único que quiere es dar una mano, en este caso con alimento, para aquella gente que no tiene. Mucha gente. Mucha gente. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarte con nosotros. Con mucho gusto. Hasta pronto. Un abrazo grande. Gracias igualmente. Queremos agregar de que hay muchas iniciativas como esta, gente que ha organizado ollas populares, que están en distintos puntos, un poco lo que decía Pablo también, que estaría bueno organizar todas esas iniciativas que de repente salimos a lo loco con ese afán de ayudar y viendo gente que lo está necesitando y capaz que nos desorganizamos, capaz que el trabajo organizado va a rendir muchísimo más, pero está bueno subrayar de que hay una cantidad de iniciativas privadas y anónimas que llevan a cabo esta tarea. Hola, buenos días. Estamos asistiendo al programa En Casa con mi Marido e Hijos. Quería saber de verdad cuántos infestados hay en realidad, porque se habla de cierta cifra, pero en noticias aparecen unos pocos. ¿Cuál sería realmente la cifra acá en Maldonado? Gracias, saludos, los felicito por el programa, la información que tenemos es que hay 12 infectados en Maldonado. Había una persona en CTI que fue la que falleció en el día de ayer, un hombre de 85 años de edad. Es la cifra que se maneja y después a nivel nacional los datos que dimos al comienzo del programa. 424 casos en total actualizados, 9 casos nuevos en el día de ayer después de 342 test que se hicieron, 7 personas que han fallecido desde que comenzó la epidemia aquí en Uruguay, 14 personas que están internadas en CTI, y 150 personas recuperadas, por lo tanto, hay 194 pacientes que están activos, que están cursando la enfermedad. De esos 194, 59 son personal de la salud. Estos son números a nivel nacional, a nivel de Maldonado, insisto, la cifra que se nos ha proporcionado, una docena de personas de casos confirmados y una persona fallecida. Bueno, hasta aquí llegamos con esta nueva edición de La Mañana del 11. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy bien, les deseamos una muy buena jornada y si pueden, quédense en casa. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!